Menfi la tira adelante, dio el paso adelante, quita Otamendi, Otamendi abrió la derecha, se la lleva a toda velocidad Molina, Molina, frena y encara atrás a la diagonal, se la lleva Molina, Molina se cierra, Molina para Leo, tres cuartos de campo de Países Bajos, escapó a la doble marca Leo, Leo la tira al área encortada, buena, 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 gol, 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 Molina, Molina, con nuestro, gol. Gol, nuestro, gol, gol, nuestro, gol de Argentina, Nahuel Molina, el perdón es de embalse, emocionado, sepultado por abrazos, La tiró encortada Messi, pase gol de Leo, se iluminó Leo, y apareció de nueve, el marcador de punta por la derecha, que hoy está jugando más adelante, una obra de arte de Leo, lo fueron a buscar a él, quedó libre Molina, encaró mano a mano al arquero Nooper, le pegó por abajo, contra el palo derecho, y arriba Argentina, Argentina uno, Países Bajos cero, Argentina querida, Argentina está ganando, Argentina, arrancame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Decíamos en el anterior, si Messi participa mucho mejor, en la última maniobra no había participado él, y en esta condujo, giró, metió un pase, bárbaro profundo, Molina picó, Qué bien juega Molina con línea de tres, se siente más cómodo, entre el gigante de Virgil van Dijk, y Nooper estiró el piecito Molina, y el hombre de boca, de defensa y justicia central, Udinese, y ahora Atlético Madrid, le da la ventaja a Argentina, Molina, hacen goles todos, hoy Molina, gana Argentina, y por ahora, estamos en semifinales. Cerró a Kef, presionaba Molina, rechaza posteriormente, violentamente, por un costado. Viene el movimiento Fernández, porque tenía Messi ahí, sin embargo, no, 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 no te la doy, se la da a Molina. Bandai regresó, va Macáliter, pegale, Pampeano, pegale, la termina perdiendo con Koppmeiner, recupera a Acuña, se manda a Acuña, sobre la izquierda, Acuña va a llegar al fondo, tapó de la marca de Bergkau, también de Danfri, enganchó, lo tocó, penal, penal para Argentina, Danfri le tocó a Acuña, duré porque pensé que era afuera, pero es adentro, y es penal para Argentina, 25 minutos, el segundo te pedía Argentina, penal para Argentina, que gana 1 a 0 en 26 minutos del segundo tiempo, cuarto de final de la capa del mundo, penal para la selección. Los laterales de Argentina, tiene mala prensa la línea de 3, los laterales de Argentina, Molina le dio un gol a Acuña, un penal, no hay duda, lo toca abajo, por más que vaya a dar bar, que procede Virgil, Bandai y todo, que venga Máxima, Guillermo, no se cambia esto, es penal para Argentina, va a ir Messi, Leo para pegarle, derrima, para intimidarlo, para decirle algo al arquero, no perdi, el momento que se vive en el estadio al USAID, penal para Argentina, que gana 1 a 0, 26 minutos y medio del segundo tiempo, la falta de Danfri en contra de Acuña, Messi le tiene que pegar, algo le dice el árbitro español, Antonio Mateus, la voz, no perdi, ahora recién va al arco, Messi la mira, mira la pelota como si fuera el objeto de su amor, y los ojos del mundo, lo miran a él, al mejor jugador del planeta, penal para Argentina, mira, vamos por la semifinal, estamos 1 a 0, le estamos ganando a Países Bajos, tiro libre penal, poca carrera, toma Messi, 27 y medio del segundo tiempo, en el medio del arco, el lungo, no perdi, vamos Leo, vamos Rosarino, iluminate Leo, Messi, le pegó, con nuestro, gol, 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 gol de Argentina, Lionel, Andrés, Messi, del penal, de Zurda, a media altura, al palo izquierdo, se quedó parado el arquero, no per, Argentina 2, Países Bajos 0, 28 minutos, lo sigue festejando Leo, no es para menos, Nos está dando el pase a semifinal del Mundial 28 del segundo tiempo Argentina 2 Países Bajos 0 Con nuestro Gritalo con la radio Lo grita un productor de Alfalfa en Calcín De donde es Julián Y un obrero metalúrgico de San Martín Ahí donde nació Enzo Fernández Un sacanero de la Pampa Los pagos de Alexis McAllister Un universitario de Córdoba La cura de Puti Romero Un minero neuquino de Zapala La Zapala de Marcos Facunia Lo grita un país Cuando la atrapa arriba El Dibu Martínez Argentina Peseja un país Un portuario de Mar del Plata La ciudad del Dibu Lo gritan los poetas De la Rosario de Leo Y en Pujato Tierra de Escaloni Donde el arado es amigo del campesino Y el viento Lo grita un país por radio La red Argentina Argentina 2 Países Vasos 0 en 29 En el segundo tiempo Entró alguien a la cancha No lo pueden frenar No lo pueden parar Un loquito Hay tres tipos de seguridad Que lo sacaron Alguien aparentemente Con algo argentino ¿No? Con camiseta Todo esto venía después En el gol de Messi La discusión Cuando les colgó Entra otro Entra otro A defenderlo Entra otro No se dice defenderlo Bueno de seguridad Son cuatro Y se lo llevan Bueno Vamos al penal Nada que discutir Penal Acuña Viene en huevo Los laterales de Argentina El gol de Molina Primero El penal Acuña Que enganchoso Se llevaron puesto Y la categoría de Messi Para ponerla al lado del palo De la red que sirve En la pared adentro El arquero imaginó Que la tiraba fuerte en medio Se quedó parado Gol de Messi Pase de Messi El mejor mundial de Messi La Argentina 2 Países Bajo 0 Estamos a 15 minutos Están entre los cuatro mejores Empieza a desiniciar Bueno no lo voy a soltar Cuando se desiniciar el arco Está el hecho de la leche Y en ese empatear primero Va Van Dijk Se le pide la tienda Van Dijk Se va a pegarle El vino Estiro de Rejo Va lentamente Con la pelota de Bajo de Bajo Como si fuera el nuevo De la pelota de Bajo Van Dijk Dos a dos Empatados en el tiempo Rural Vamos a los finales Cuarto En final de la Copa del Mundo Van Dijk La de Cosa está de izquierda Del justito Del barrio A ver Costa Carrera Toma Están de 20 bajos La saltita San Diego Martínez En este momento La serie Con la 20 bajos Aquí vengan los dirigidos Alcantina Van Dijk Van Dijk Van Dijk Que tengo fe Van Dijk En esta persona De la pelota de Bajo De la Pajo del Mundo A la pelota de Bajo Pasó el Mundo Pasó el Mundo A la pelota de Bajo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Genial y el primero! ¡Viene escalyr, con los tapes! ¡Viene escalyr por la modificación del sistema! tiene escalones eligiendo las copateas penales, con feo de rodillas, de buena linda, puso a Martín, de buena linda, Messi, Paredo, que fue el artillerato, y la autora Martínez. Ahí está el tío Martínez. Le dije a todos ustedes en el comentario finalmente. Le tengo a todos las gentes. Si ustedes me dicen así porque lo vi, porque lo observé, porque lo vi, porque lo escribí. Cuando todos estaban cañando, ella le mandaba la copa. Estaba caída. Una invitada gente. Una invitada a los jugadores. La Argentina es historia. Estaba a su traer. En fin de finales. Otra vez con los cuatro mejores. Y espectadores centrales para el canso de la ciudad. Y de felicidad, emociones. ¡Adiós, tío Martínez! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!